Muy buenas, bienvenidos a este nuevo tutorial de Apple Decir. En el día de hoy os voy a enseñar cómo eliminar parcialmente las aplicaciones nativas. Esas aplicaciones que Apple nos hace instalar o que vienen ya preinstaladas en el sistema operativo y no nos deja eliminarlas bajo ningún concepto. El truco que vamos a utilizar ahora es eliminar esas aplicaciones nativas pero solo parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Porque aunque las eliminemos del escritorio de vuestro dispositivo, tanto en el iPad como en el iPhone, permanecerán instaladas. Vosotros no las veréis pero seguirán el sistema operativo. Aunque las eliminemos del escritorio, la forma más fácil de recuperarla es reiniciar el dispositivo. Así que os aparecerá en cualquier parte de vuestro dispositivo. Más desordenado. Pero bueno, para que sepáis que aunque las eliminéis de este modo, seguirán ahí. Así que nada, rápidamente os enseño cómo hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es meter las aplicaciones en una carpeta. Ya puede ser una aplicación, bueno, dos en este caso, ¿no? Tres, cuatro, la que queráis. Vamos a comenzar por ejemplo con un calendario y buscar amigo, que la tengo aquí al lado. Se nos crea una carpeta de productividad y lo único que tenemos que hacer es seleccionarla. Nos la llevamos hacia la derecha, como si fuéramos a hacer la mitad de un triángulo y nos vamos con ella hasta la mitad de la pantalla. Pulsamos el botón de Home y vemos cómo desaparece por completo. Pero vamos a probarla de nuevo con otra aplicación, en este caso el calendario. Le damos pulsado, la arrastramos hacia la derecha, volvemos hasta la mitad y de nuevo comprobamos cómo se pierde por la esquina superior izquierda. La carpeta, como no tiene nada, pues se borra automáticamente. Hacemos lo mismo con mail y con bolsa, por ejemplo. Vamos a meterlas todas directamente del tirón, vamos a eliminarlas todas. A veces no sale, pero como habéis visto en el primer caso, pero bueno, se repite y no pasa nada, porque a veces es muy complicado llegar hasta la misma mitad de la pantalla para que haga ese efecto de que las elimina, como en este caso. Pero bueno, ya habéis visto que repitiendo el paso, sale. Así que no os preocupéis. Con mail haremos lo mismo. El paso que hago ahora es pulsar el botón de Home. No ponerlo encima, sino simplemente pulsándolo, como si quisiéramos volver al Home. Y la última que tenemos aquí es la de bolsa. Lo mismo. Que nos baile. Derecha. Y para el centro. Y fuera. Eliminamos. Como nos queda en una carpeta, se nos elimina uno del escritorio y vuelve al escritorio anterior, que en este caso, bueno, tenemos aquí la aplicación de Apledecir. Y nada más. Si os han gustado este tipo de de trucos, ya sabéis que en Apledecir tenemos varios trucos, tutoriales y todo lo que nos queréis hacer llegar. Ya sabéis, soy Ricky Fernández. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, suscribiros, un buen like y hasta la próxima.